Obras de infraestructura en Zambito de Cotobrus y en Corredores aparecen dentro de los proyectos importantes que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social para 2022. Obras que entre las dos superan los mil millones de colones. Aunque también está la idea de proyectos más pequeños en distritos del Valle del General. La idea también es entrar a lo que es la construcción de la Casa de Visita del Águila de Pejiballe, si Dios lo permite. Pero realmente nos tenemos que enfocar a unos proyectos grandes que tenemos en la región, como la construcción del EVAIS tipo 3 de Zambito de Cotobrus, que tiene una inversión de mil doscientos millones de colones. Es una inversión grande. Tenemos que terminar el servicio de urgencias que tiene el área de salud de corredores, que más o menos ronda como seiscientos cincuenta, setecientos millones de colones. En OSA también hay proyectos dentro de la carpeta del 2022 y que serán de gran beneficio para los usuarios de este cantón en la región Brunca. Vamos a iniciar también con el proyecto del laboratorio de OSA. O sea, si realmente tenemos proyectos grandes y finalizar el EVAIS que hemos iniciado, que prácticamente iniciaron al final del año pasado y tenemos que darles continuidad, como es el de Uvita, el de Draque. Realmente sí tenemos varios. Para Pérez Celedón viene este grande, pero también va a haber inversiones tal vez más pequeñas, ¿verdad? Como mejoras en tanques de agua, mantenimiento prácticamente, que hay que hacerlo continuamente. La idea es trabajar fuerte en las mejoras de infraestructura en nuestra zona.